de esta nueva ley de recursos naturales y medio ambiente que viene en este caso a incluir una serie de aspectos que tienen mucho que ver con la población para siempre de todos mitigar los efectos del cambio climático. Bienvenido. Buenas tardes. Sí, ahora recientemente en el mes de septiembre se publicó en la Gaceta Oficial de la República la ley 150 del sistema de los recursos naturales y medio ambiente. en la cual se incluye en algunos aspectos novedosos como es el caso del título 5 que es relacionado con el enfrentamiento al cambio climático en el cual se establece que el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente es el encargado de controlar y dirigir la política encaminada al enfrentamiento al cambio climático. Además establece que los órganos locales del Poder Popular son los encargados de gestionar las medidas para el enfrentamiento al cambio climático y el Estado Mayor de la Defensa Civil como el gestor de los sistemas de alerta temprana y de vigilancia. Aparejado a la ley se publicaron un conjunto de normas, entre ellas el Decreto 86 del enfrentamiento al cambio climático que tiene como objetivo ayudar a aumentar la percepción de riesgo sobre el cambio climático en la población y encaminar el país a lograr un sistema de medidas para reducir los impactos del cambio climático así como aumentar la resiliencia de los pobladores y de los asentamientos y las comunidades en el país ante los efectos adversos del cambio climático. Podríamos mencionar por ejemplo cuando hablamos de las amenazas de zonas bajas que pueden ser tapadas o cubiertas por las mareas o por el agua del mar pues entonces en ese caso habría ya que tomar todas las precauciones y empezar a evitar construir viviendas en esos lugares. ¿Cómo está concebida la ley? Sí, el decreto viene a darle basamento legal al Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático que todos conocemos como Tarea Vida y viene a también establecer responsabilidades a los diferentes órganos de la Administración Central del Estado, instituciones nacionales, empresas para enfrentar el cambio climático. Como sabemos el cambio climático es un problema global que nos afecta a todos y Granma no está exenta a su efecto adverso que ya lo tenemos presente acá en la provincia. Tenemos el caso del aumento de las temperaturas, como conocemos Granma posee en Cuba los récords de temperaturas más elevadas. Está también el problema relacionado con el aumento del nivel medio del mar que está pronosticado que siga aumentando, incluso para el año 2100 se pronostica un incremento de 95 centímetros, o sea estamos hablando de casi un metro de elevación del nivel del mar por lo tanto muchos asentamientos costeros quedarán parcial o totalmente afectados. Por lo tanto este decreto tiene gran relevancia pues estamos hablando de un problema que ya nos está afectando y nos continuará afectando. Por lo tanto las labores van encaminadas a mitigar o adaptarnos a este problema que como decía va a seguir afectándonos de aquí en adelante. Sí, porque además ya lo que está hecho lo que hay es que adaptarlo, pero lo que está por hacer entonces es prevenir que no incurra entonces en violar estas normas o no estar por ejemplo en las áreas que pueden ser afectadas porque recuerdo que hace unos años se hizo el estudio de peligros, vulnerabilidad y riesgo donde se determinó cuáles son las áreas más proclives en la provincia a ser inundadas por el agua marina y bueno pues entonces sabemos que el SIGMA se está encargando de ello. Hay algo que queremos también destacar en el caso de esta nueva ley y eso es lo referente a las responsabilidades institucionales con temas que tienen que ver por ejemplo con los tipos de contaminación como la acústica, lo que tiene que ver con problemas de salud. ¿Cómo se ha concebido igualmente este aspecto para que así la ley pues tenga un mayor alcance y sea de protección igualmente para la aprobación? Sí, la ley recoge todos estos temas, esta ley viene a sustituir la ley 81 de medioambiente del año 1997 y bueno es una ley que es bastante abarcadora, incluye todos los temas relacionados con contaminación, bueno el cambio climático, el tema de los pasivos ambientales y bueno tiene un conjunto de normas que debe ser de estricto cumplimiento y establece como bien usted decía, el tema de las obligaciones de las diferentes instituciones con respecto al cuidado y protección del medioambiente. Es algo que era necesario ya en el país que esta ley se actualizara, sabemos que en el país se están actualizando un conjunto de leyes y la del medioambiente ya necesitaba que fuera actualizada. En este sentido la ley viene a proteger la población y encaminada a que la población se capacite en temas de medioambiente y su protección. Y que sepa también a quien acudir, por ejemplo si usted está siendo víctima de una contaminación acústica sostenida de un vecino quizás que tenga un bafle todo el día a decibelios muy altos, muy elevados que puedan dañar la salud, pues usted se dirige al área de salud para hacer esta denuncia, ya no es como era antes quizás que era a través de los órganos de la policía, ¿cómo está organizado esto? Sí, en la ley se establece un capítulo acerca del ruido y designa al Ministerio de Salud Pública que intervenga en el caso de que afecte la salud humana. Cuando se trata de una indisciplina social es el Ministerio del Interior a través de la policía quien debe dar respuesta y en caso de que sean ruidos en ambientes laborales, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el encargado de dar respuesta a este tipo de quejas. Y así mismo entonces cuando son temas ambientales puramente, sería entonces el órgano regulatorio del SIGMA el que tendría la responsabilidad. El SIGMA es el Ministerio en Cuba encargado de dirigir la política en materia ambiental. Por lo tanto, todo lo referente al cuidado y protección del medioambiente, alguna afectación de algún ecosistema de valor o puede ser costero o terrestre, el SIGMA interviene para apoyar en las labores de manejo y protección de estos ecosistemas. Muchísimas gracias Luis Ángel por la información sobre la tarea vida y todo lo que tiene que ver con esta nueva ley que seguro pues organizará mucho más la protección del medioambiente, el enfrentamiento al cambio climático y también la población estará mucho más protegida. Le invitamos a que venga próximamente con otras informaciones.